Un paciente que lleva luchando 13 años contra el cáncer, recibió una terapia celular y se curó en un mes. Esta es una muy buena noticia. Pablo Peregrino es un brasileño de 61 años. Estuvo luchando contra el cáncer durante 13 años. Fue desgastante y devastador, pero nunca se dio por vencido. Es por eso que, cuando le dijeron que había un nuevo tratamiento, decidió aceptar y hacérselo. La técnica era terapia celular. Es muy novedosa e incluso pocos países la han trabajado. Por ejemplo, Brasil es el único en América Latina en que ha implementado este tratamiento. ¿Cómo funciona? Bueno, modifica las células del sistema inmunológico para eliminar tumores. Eso sí, este tratamiento no se ha ocupado para todos los tipos de cáncer. Ahora bien, sería la Universidad de Sao Paulo, junto con el Instituto Butantan y el Hemocentro de Ribeiro Preto, que trabajó con 14 pacientes con dicho procedimiento. Entre ellos estuvo Paulo. Él se sometió a terapia celular a principios de abril y en un mes venció su cáncer. Sí, un mes, por lo que fue dado de alta del Hospital Das Clínica de Sao Paulo, el 28 de mayo. Durante 13 años, luchó contra su cáncer con quimioterapias, trasplantes de médula ósea, procedimientos muy invasivos y muchas hospitalizaciones. Sin embargo, no lograba mejoría y ya le habían dicho que tal vez ya no había nada más por hacer. Pero al final, lo logró. Ahora bien, los 14 pacientes recibieron el tratamiento completamente gratis. Y es que fue pagado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo. Además, del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Y es que el costo no es nada barato. Puede llegar a costar hasta 400 mil dólares por persona. Las imágenes son realmente impactantes. Ver cómo estaba antes y cómo está ahora emociona tanto que te dan ganas de llorar. Sobre todo después de escuchar cómo pasó 13 años. Es decir, 1810 por quimioterapias, hospitalizaciones, trasplantes de médula, biopsias, en fin. Y sin resultado. Además, él había sufrido dos contagios de la nueva enfermedad y hemorragias en ambas retinas. Pero tras lanzarse y someterse a esta terapia revolucionaria, en tan solo un mes, el cáncer que se había esparcido por toda la columna, el cuello y hasta los brazos, se fue. Sí, una noticia que hay que compartir y que todo el mundo debe conocer. Una buena noticia para el mundo. Tras 13 años, con un tratamiento innovador, logró vencer al cáncer en un mes, cuando ya lo daban casi por muerte. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.